Somos parte de la brigada que este año viene en solidaridad con Venezuela desde el País Vasco. Somos seis personas, Iraide, Ainhoa, Sayoa, Martina, Maya y Leire. Venimos de parte de una organización internacionalista del País Vasco que se llama Ascapena y precisamente este año cumple 30 años. Y bueno, nuestro objetivo principal es hacer una especie de trueque o hermanamiento político, cultural, etc. Conocer qué proceso se está llevando acá en Venezuela. La imagen que se vende o que nos llega de los medios de comunicación, tanto internacionales como españoles, es una imagen muy distorsionada con unos objetivos que al final todos sabemos que son muy claros, el demoniaizar el proceso bolivariano. Y bueno, tenemos muy claro en unos términos que todo eso es una estrategia política. Conocemos muy bien estos procesos de descomunicación que existen porque el pueblo vasco ha sufrido también esta estrategia política. Entonces yo creo que desde el pueblo vasco tenemos una visión de decir, bueno, esto no es la realidad, busquemos la verdadera realidad que existe y que se puede buscar en aquellos medios de comunicación alternativos. Sabemos que el pueblo también es muy crítico y está por la labor de darle caña al gobierno y que no flojee, que la casa se construya desde los cimientos, desde abajo hacia arriba. Que el enemigo no está entre nosotros sino que está afuera, que es muy grande, que tiene mucho poder y que realmente la necesidad es unirnos para luchar contra ese gran monstruo que si no nos va a comer, nos va a deshumanizar y nos va a convertir en esclavos de una sociedad que realmente no queremos. Esquerricas con Venezuela, suena retagatik, eta bueno, segui borrocan, eta gure babesa da ucasue euskal herritik. Muchas gracias Venezuela por el recibimiento, seguid en lucha, en resistencia y tenéis todo nuestro apoyo desde Euskal Herria. Cora Venezuela.